Con el propósito de ayudarles a superar la crisis que estamos enfrentando todos, que para nosotros en el mundo occidental partió algo lejana y como un sabudón más bien afuera, que afectaba básicamente nuestras economías. Y hoy la verdad está tocando nuestro mundo más cercano y por sobre todo el plano más íntimo, más personal ineludiblemente. Soy Andrea Pino, les estoy hablando desde Chile y voy a procurar hacer poco en ambos ejes durante la charla, afuera y adentro, aunque claramente y en honor al título de la misma, aprendizaje integral y qué nos deja esta crisis, me ocuparé un poco más de los segundos. Pues además desde allí se construye todo el resto, ¿cierto? Las consultas, como ya es habitual, las vamos a responder al final de la actividad. Denise Alonso, del equipo de operaciones, irá tomando las notas desde el comienzo. Y si no llegáramos a atender a alguna, los coaches a través de quienes llegaron aquí o directamente yo, les iremos dando seguimiento, ¿ok? Vamos entonces. Especialmente para quienes no nos conocen mucho todavía, comentarles que somos una firma con más de 25 años, ayudando a dueños de negocios a hacerlos crecer a través de una comunidad que supera los mil coaches a la fecha, distribuidos en 80 países, un poquito más, la verdad. Asistimos semanalmente a más de 15 mil negocios en el mundo. Tienen en pantalla también un breve resumen de mí. Y solo quiero focalizar en los dos últimos puntos. Mi visión, en la que coincido plenamente con Action Coach, la firma a la que represento hoy día, apunta a generación de abundancia, en mi caso a través de la transformación de organizaciones y personas. Y algo que me encanta decir, que me encanta también aprovechar, es definirme como aprendiz de por vida. Me encanta aprender, conocer diversos temas, estudiar nuevas cosas y ponerlas al servicio de los clientes y, por supuesto, de mi propio desarrollo profesional y personal. Y precisamente de eso tardan los próximos minutos. Vamos a hablar de aprender y de cómo hacerlo un poquito mejor, un poquito más integral, en honor al título de la charla, ¿no? Especialmente en un contexto de crisis donde estamos viendo tantas lecciones que no podemos desaprovechar, no podemos dejar en el olvido. Así que ya entrando en materia, les voy a pedir, por favor, que respondan idealmente, con escritura a mano, ojalá tengan lápiz y papel, si no se puede en el computador, pero que escriban algunas respuestas a preguntas que les voy a ir planteando, así como también ideas o especialmente emociones que puedan ir surgiendo, ¿ya? Tip de entrada al respecto. Súper importante. No juzguen lo que escriban, solo háganlo lo más rápido que puedan en el papel. ¿Qué es lo que busco? Que hagan salir pensamientos menos elaborados, pero a la vez más genuinos de cada uno, y no los que puedan estarles sonando mejor en este momento, lo que debe hacer, lo que tenga que ser, ¿ok? Este es un ejercicio para chequear en qué están realmente ustedes y su negocio, incluso más allá de lo que han logrado ver hasta ahora con esta crisis. Después de la charla, y ya con calma, busquen el espacio para procesar lo que escribieron, hacer foco en lo que les hizo más sentido, de mayor valor, si es necesario comentarlo con sus equipos también, pues créanme que de verdad va a ser una muy buena base para tomar mejores decisiones, y por supuesto, ponerlas en acción, que es nuestro objetivo último, ¿cierto? Así es que, primera pregunta, ¿por qué estás aquí? ¿Qué esperas que pasen en estos 30 minutos? A la base, podríamos decir que es aprender algo nuevo, ¿cierto? El asunto es cómo incorporarlo después, y de eso es lo que quiero poder hacernos cargo. Entonces, vamos a iniciar definiendo qué es aprender. Según el diccionario, es adquirir conocimiento de algo por medio del estudio, o el ejercicio, o la experiencia. Entonces, pasaría con saber eso y podríamos entender qué estamos aprendiendo. Ahora, seguro que les ha pasado que alguna vez que llegaron a aprender algo, y a poco a poco se dieron cuenta que no era tan así, ¿cierto? Algo falló en el proceso, o faltó, y por consiguiente no lograste hacerlo del todo tuyo, ese conocimiento. El aprendizaje integral reemplaza la SO por unir. Incorpora no solamente un único recurso de todo lo que somos, sino todos los potenciales recursos para poder hacer sinergia entre ellos y potenciar ese aprendizaje e incorporarlo posteriormente. A nuestro hacer. Dado eso, si me lo permiten, la falacia aquí es muy atingente. Somos o no somos, dado lo que aprendemos y lo que hacemos con eso. ¿Y qué somos? Somos lenguaje, somos seres lingüísticos, que razonamos. Nos distinguimos del resto de los seres que habitan en el planeta, básicamente por esta característica, ¿cierto? Nos comunicamos a través del verbo, del pensamiento, etcétera. Somos también seres emocionales, ¿sí? Estamos tristes, estamos alegres, nuestra emoción nos permite ver el mundo de manera diferente, dependiendo de la emoción con la que estemos. La crisis puede ser muy triste para algunos, muy alegre para otros, muy rabiosa para otros. Y por último, somos cuerpo. ¿Ok? Hay una actitud corporal frente a lo que estamos viviendo, frente a la crisis que estamos enfrentando, frente a todos los desafíos que vivimos en el día a día. Entonces, esos tres elementos constituyen nuestro ser. Ahora, ¿qué es lo relevante pensando específicamente en el aprendizaje y en cómo nos comunicamos? La congruencia. Estos tres elementos tienen que tener cierto grado de congruencia. De lo contrario, el aprendizaje y la comunicación no va a ser suficientemente efectiva. ¿Ok? El coaching se ocupa de eso. Trabajamos mucho en la instrucción, debatimos muchas ideas, trabajamos mucho en el lenguaje, pero también estamos constantemente chequeando desde qué disposición emocional estás, desde dónde estás aprendiendo para ver si es suficientemente efectivo o no necesariamente. ¿Sí? Junto con eso, ¿qué te pedimos? Que vayas a la acción, que apliques todo lo que estás aprendiendo porque es la única forma de terminar integrando todo esto. Llevando esto que les comento a un plano, comillas, más físico, tenemos una directa relación entre esto que les estoy comentando que se llaman canales o dominios, ¿ya? Con las distintas partes del cerebro, según la teoría de los tres cerebros. Todo lo que tiene que ver con el mundo corporal, está alojado en el cerebro reptiliano, es lo más primal, tiene 500 millones de años de antigüedad, tiene una sabiduría súper importante que muchas veces dejamos de lado, especialmente ustedes dueños de negocios, con el estrés que tenemos hoy día, ¿cuántos están con dolores de espalda, con dolores de cabeza, con dolores de estómago? El cuerpo les está mostrando algo y no necesariamente lo estamos queriendo escuchar. Luego tenemos la emoción. La emoción es un poquitito más joven que el cerebro reptiliano. Este es el cerebro emocional olímbico, ¿sí? Y está conectado con todo lo que tiene que ver con motivaciones, lo vamos a ver un poquitito más adelante y con las emociones bien dichas directamente. Y por último, el más joven, el integrante del cerebro humano, el neocórtex o cerebro humano propiamente tal, tiene unos 100.000 años de antigüedad y se ocupa de toda la parte, comillas, más racional del lenguaje, de la lógica, del razonamiento, etc. ¿Sí? Ahora yo les pregunto ¿Desde dónde están más acostumbrados a operar? Usualmente suele más del lenguaje. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando estás con una cierta emoción o con tu cuerpo dolorido? ¿Te das el permiso para poder aprender, para poder de eso y escucharte un poquitito mejor? Créanme que de verdad eso les puede ayudar muchísimo, especialmente cuando nos enfrentamos a una crisis donde es un excelente momento para medirnos. Esta congruencia, esta coherencia de la que yo les hablaba, nos va a ayudar muchísimo a conseguir mejores resultados, a tomar mejores decisiones y por eso es la invitación de esta charla a que vayamos un poquitito más allá de lo que sabemos y que conocemos habitualmente. Nosotros en Action Coach trabajamos una fórmula para la vida exitosa que tiene que ver con lo que está descrito acá. Si quiero tener ciertos resultados, debo ser, y en congruencia con eso, hacer ciertas cosas. Si no soy, no hago y no logro tener. Entonces, tres preguntas bien relevantes de cara a lo que estamos conversando. ¿Quién eras? ¿Quién estaba siendo antes de la crisis? ¿Quién está siendo hoy? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algún matiz? ¿Es exactamente igual? Y por último, ¿Quién quieres ser después de la crisis? Porque desde una mirada práctica, dado quién eres, haces de cierta forma, como dice aquí la fórmula. Y eso te va a dar ciertos resultados que serán lo que esperas o no. Y dado quién quieres ser después de esta crisis, aprendes nuevas formas de lograr esos resultados que aún no llegan. Esto traducido o llevado al campo de tu negocio, podríamos reflejarlo de esta manera. El ser está más conectado con tu visión, con la visión de tu negocio, del por qué existen, la razón de ser. El hacer va más vinculado a la misión, con quién lo haces, cómo lo haces, las tecnologías, los sistemas que utilizas. Y por último, el tener directamente relacionado con los objetivos y las metas. Entonces, las mismas preguntas que te planteaba a nivel individual caben aquí en el plano del colectivo, dentro de tu negocio. ¿Quiénes eran antes? ¿Quiénes están siendo después? ¿Quiénes quieren ser? Perdón. ¿Quiénes están siendo hoy y quiénes quieren ser después? ¿Ok? Particularmente, los resultados de estas preguntas guardan alguna relación con tu fórmula personal, porque si no hay alineamiento entre lo que tú eres y lo que es tu negocio, difícilmente va a haber coherencia y va a haber un flujo de trabajo efectivo para lograr los objetivos que te propongas. Entonces, si hay algo importante que hacer en este minuto es repensarse todo esto, conversar con tu equipo, reformular lo que sea necesario, celebrar los pequeños logros. Si hoy día todavía existes, hay un tremendo logro y eso no puedes soslayarlo. Es muy importante poder tenerlo en cuenta. Si no llegarás a tener equipo, porque aquí hay personas que también están recién partiendo, emprendedores y demás, hazlo con tus cercanos, con tu familia, con tus amigos. ¿Sí? Volviendo un poquitito a cada uno de estos ámbitos que les estaba comentando, de estos canales de comunicación y de aprendizaje, me voy a referir un momentito a cada uno de ellos. el cuerpo es realmente un canal maravilloso, es muy fidedigno, es muy sabio, se aprende por recurrencia. El niño cuando aprende a caminar, se levanta, da unos pasos, se cae, se levanta, da unos pasos y se vuelve a caer. ¿Ok? Nosotros cuando trabajamos en coaching con ustedes, después les pedimos que vayan y que salgan y que caminen y que avancen y si se tienen que caer, se levanten de nuevo. ¿Ok? El cuerpo es algo muy importante porque dado que es muy transparente, es muy fácil leer a una persona cuando te está diciendo y te está comunicando a través de su cuerpo. Si yo, por ejemplo, les dijera que estoy súper triste con lo que está pasando con la crisis y demás, pero resulta que me ven con la cara absolutamente sonriente o con una actitud absolutamente relajada, lo más probable es que no les haga sentido o algo de esa congruencia de la que yo les hablaba no lo perciban. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante tener muy claro desde dónde nuestro cuerpo se está comunicando y cómo los equipos también están mostrando comunicación a través de ese canal. Aquí estamos hablando de sentidos, de propia expresión, etcétera. ¿Sí? Vamos al segundo canal, el canal emocional. Este es un canal bien relevante también. Es un canal que se aprende por inmersión. Yo no te puedo explicar lo que es amar, no te puedo explicar lo que es tener rabia, no lo puedes aprender en un libro, tienes que vivir la emoción y la emoción colorea nuestro mundo. Algo también bien relevante tiene que ver con que son bien cambiantes, son como las olas de mar, ¿sí? Responden a un estímulo externo y también son bien contagiosas. Entras a una sala donde están todos los tristes y lo más probable es que aunque tú no estés triste te pongas un poco triste o lo contrario, si fuera alegría. En el mundo occidental y en el mundo adulto especialmente, este es un canal muy controlado, muy castigado. No solemos darnos permiso para manifestar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque tenemos una convicción, una convención adicional de que son buenas o son malas, entonces pueden mostrar solamente algunas y otras no tanto. Y la verdad es que no, simplemente son. Desde la perspectiva de una clasificación básica tenemos emociones, bueno, algunas básicas que son transversales a la humanidad, lo mismo que estés en China, en Malaya, en México, en Estados Unidos, son transversales a la humanidad. Y hay otras que son mixtas, que son aprendidas, son una mezcla de las emociones básicas en distintos componentes en la receta que se adaptan por la cultura, la educación, que son modeladas. Yo aquí me voy a tener únicamente y muy rápidamente en las emociones básicas. Hay distintos modelos, yo les comparto uno de ellos. Como les decía, la emoción no es ni buena ni mala. Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes ahora o más bien les digo que están aquí por miedo ¿qué me dirían? Probablemente alguno se eche para atrás de su silla y diga, no, yo no estoy aquí por miedo, yo vine aquí a aprender. La verdad es que el miedo de lo único que da cuenta es de una cautela frente a una potencial amenaza. ¿Qué más claro que eso? La crisis es una amenaza, pero potencialmente también una oportunidad. Y de eso es de lo que da cuenta el miedo. Tú hoy día estás aquí escuchando esta charla como has escuchado de las anteriores porque quieres aprender algo nuevo, porque ves una amenaza y ves una posibilidad de aprender algo distinto para enfrentar esa crisis. Y desde esa perspectiva es súper válido decir que tienes miedo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces interpretamos dependiendo del tono que le ponemos la emoción desde el exceso o desde el déficit. La idea es no entrar en pánico como hablaba Betty en la segunda charla y no tampoco transformarnos en un temerario, cuidarnos frente a la crisis. Ver cuáles son las acciones que tenemos que tomar. ¿Ok? Entonces, especialmente teniendo en cuenta que las emociones efectivamente son un canal muy importante de comunicación y de aprendizaje, pero también hay mucho tabú al respecto, especialmente pensando en tus equipos, no pregunte si la gente tiene miedo, pregúntale cuál es la amenaza que ven, cuál es el riesgo que ven y vas a tener una conversación mucho más rica. Si hay rabia, pregunta ¿qué es lo injusto? ¿Ok? Construye la conversación y el aprendizaje desde esa otra vereda y no desde un enfrentamiento para que efectivamente se puedan dar las conversaciones más relevantes con tu equipo y con ti mismo en torno a todo esto. Tenemos acá el lenguaje, el último gran dominio, el rey de todo, el que más utilizamos, se aprende efectivamente por instrucción, es la expresión del pensamiento y la verdad es que para sacarle mejor lustre necesitamos trabajar con los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Uno es más lógico, el otro es más de imaginación. La verdad es que es un tremendo mundo el lenguaje y aún así es muy relevante tener en consideración que apenas el 20% de las decisiones que tú tomas son comillas racionales. Todo lo demás es emoción o cerebro reptiliano. ¿Por qué será esto importante? Porque sobre todo cuando estamos hablando de nuestros negocios, el 80% de la decisión de compra de nuestros clientes va a ser emocional. Entonces, desde el lenguaje tenemos que construir un discurso, un guión suficientemente conectado con las emociones de nuestros clientes para efectivamente hacer sintonía con ellos y lograr llegar a ellos. Especialmente hoy día donde han cambiado tanto las conductas del consumidor derivado de la crisis. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta este briefing que acabo de hacerles, lenguaje, cuerpo, emoción, voy a compartir con ustedes un ejercicio que nosotros hacemos mucho en la firma con nuestros coaches que tiene que ver con construir tu plan para concretar tus metas. ¿Ok? Parte con la definición de un objetivo y una idealización. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo específico? Visualízalo, conecta con eso, revisa desde estos tres dominios de los que yo te estaba hablando si hay coherencia completa con respecto a ese anhelo. Una vez que ya lo tengas cerrado y resuelto y digas sí, voy por eso, visualízalo integralmente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo es? ¿Cómo huele? Si tiene que ver con números en tu cuenta bancaria ve el saldo de tu cuenta bancaria. Si tiene que ver con la salud tuya o de algún familiar ve a ese familiar o vete a ti sano completamente. Pero conectado siempre desde estas tres dimensiones. ¿Ok? Por último, verbaliza. Verbaliza todo eso que estás diseñando en tiempo presente. No en futuro porque nunca va a llegar ese futuro. diseñalo en tiempo presente. ¿Para qué? Para que efectivamente todo esto confabule y se vayan generando los espacios se va a activar tu foco tu sistema de activación reticular va a trabajar mucho más efectivamente y vas a acercarte más rápido a los objetivos que te definas que en definitiva es el cuarto punto. Te vas a sorprender si esto lo haces con recurrencia como tiene que ver con el cuerpo día tras día mañana y noche con los resultados que vas a conseguir. ¿Sí? Algo muy importante el lenguaje genera realidades y genera realidades en la medida que hay coherencia con la emoción y con el cuerpo. ¿Qué realidad quieres construir? ¿Quieres construir más problemas derivados de la crisis o quieres construir más oportunidades derivadas de las posibilidades que estás viendo con la crisis? me encantaría escuchar que es más bien eso. Sé que el desafío es importante estamos todos con muchos temores con muchas angustias pero existen muchas también oportunidades que puedes comenzar a abrir y a revisar de cara a ti mismo y a cara a tu negocio. Con todo esto que les estoy comentando y ya prácticamente para ir cerrando y dejar espacio a las preguntas si tuvieran ahí alguna inquietud me quiero detener en algunas conclusiones relacionadas con ya parte de las charlas que se han venido dando más todo lo que les venía comentando desde dos perspectivas desde la personal y desde la del negocio por supuesto. Desde la perspectiva personal y siempre pensando con el filtro de estos tres canales que les comentaba busquen lo esencial y no lo accesorio o sea ya a estas alturas yo creo que bastantes personas estamos más conscientes de que hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la felicidad o con la satisfacción o la tranquilidad y estamos quizás un poco más en eso que en lo esencial la llamada tiene que ver con eso es una mirada más interna. Trabajen en el ser como les decía yo en la fórmula y construyan desde allí lo que quieran si no el resultado no va a ser probablemente el que ustedes hubieran deseado si se lo hubieran propuesto inicialmente. No desaprovechen la oportunidad hay mucha gente que está parada hoy si son algunos de ustedes ellos aprovechen este espacio para pensarse quiénes están siendo quiénes quieren ser cómo quieren ser recordados después de esta crisis y particularmente cómo eso se alinea en tu negocio por lo mismo nunca ser sin dirección clara placo favor se hacen haciendo por hacer la tampa de la actividad no más pedir y ofrecer ayuda esto es súper importante hoy la consigna es trabajo colectivo entonces así como tú puedas pedir ayuda también ofrécele a otros otro elemento importante que yo creo que hoy día no es del todo consciente lo rescato acá tiene que ver con la ficción de la seguridad creíamos que estábamos seguros creíamos que íbamos a ganar cierto dinero creíamos que no íbamos a ir de vacaciones a no sé dónde todo eso se fue el tacho de la basura eso habla de la fragilidad del ser humano y que muchas veces dejamos de lado por lo mismo la oportunidad es ahora no mañana no pasado mañana sí y por último en este plano más de perspectiva personal trabajar con humildad con empatía y con respeto el mirarnos y escucharnos como como dice Alberto Madurana hoy por hoy cada vez es más relevante es más importante para sortear la cuarentena para sortear las dificultades el escucharnos entre unos y otros también va a ayudar muchísimo a sortear mejor la crisis desde la perspectiva más humana y más del negocio también en el negocio qué es lo que está pasando ya lo hemos venido viendo y seguramente muchas de ustedes también las han descubierto por sí solos o en sus conversaciones con otros hay una nueva realidad claramente se super aceleró lo inevitable lo que iba a pasar en tres cinco años más está pasando hoy y hay que hacerse cargo de eso hay una nueva forma de ese negocio por consiguiente una nueva forma de relacionarnos dentro y fuera de él y particularmente teniendo en cuenta que hay un cambio importante en la conducta del cliente el cliente difícilmente va a volver a ti el cliente lo vas a tener que conectar tú y tú a él porque hay mucho temor aun cuando se liberen todas las cuarentenas en el mundo sobre todo el primer tiempo la gente no va a querer ir a las tiendas no va a querer tener tanto contacto físico entonces oye aparte de eso dado el poder de la tecnología claro están funcionando a través de canales muy diferentes ¿cuánto está cambiando tu cliente hoy? ¿te estás ocupando de eso? ¿estás utilizando los mismos canales de comunicación que tenías antes? ¿los mismos canales de protección que tenías antes? probablemente si sigues en esa no vas a conseguir positivos resultados al respecto la fragilidad de las economías es otro punto importante particularmente los negocios globales Apple por ejemplo hoy día es prácticamente incapaz de montar un teléfono porque tiene una parte en China otra parte en Malasia otra parte en no sé dónde entonces se está repensando todas las economías de las grandes compañías desde esa perspectiva las pequeñas y medianas empresas tienen una tremenda oportunidad de contribución a la reconstrucción de esta economía en cada uno de los países en los que estamos la velocidad de los cambios también algo súper relevante solo único constante como decía Heráclito hace muchísimos años atrás la verdad es que la crisis nos trajo un cambio muy fuerte no va a ser el último y por lo mismo hay que estar muy preparados y la procrastinación no es opción alguna hay que tomar acción hoy ¿cómo haces esa toma de acción desde una perspectiva o un abordaje un poquito más integral y no simplemente desde un punto específico ¿sí? cuando les digo eso es conectar siempre con la visión que tengan definida ustedes y por lo mismo dado que necesitas ir ligero de equipaje hay que volver a lo simple y lo fundamental si en tu negocio estabas lleno de procedimientos o con demasiados pasos de un montón de cosas o estabas realmente en cosas accesorias como lo hablábamos en la perspectiva personal déjalo de lado ocúpate de lo simple para llegar a lo fundamental construyelo con tu equipo ¿sí? y por último hay una invitación súper poderosa a cambiar el paradigma del éxito hoy el éxito individual la verdad es que no tiene mucho lugar hoy lo que se busca y lo que necesitas es colaborar si no colaboras mueres hay una buena noticia dentro de todo esto y es que la crisis sí definitivamente en algún momento va a pasar la no tan buena noticia es que van a venir otras personales mundiales del negocio y ahí la pregunta es ¿cómo te prepararás para eso? ¿qué vas a hacer diferente? y por eso la invitación es a aprender integralmente para que efectivamente puedas sortear de mejor forma las crisis que se vengan escucharte mejor atender mejor lo que tu equipo lo que tu negocio lo que tu familia o tu fuero más profundo te quiere te quiere decir con todo lo que está pasando ¿sí? entonces muchísimas gracias por su tiempo mientras Denise revisa las preguntas que pueda haber les dejo muy invitados a la charla de este viernes a cargo de Alberto Reverter él se va a referir a un tema súper interesante particularmente crucial en esta época gestión y análisis de costes en la crisis muchísimas gracias Andrea la primera pregunta de Ángel Muñoz dice ¿qué significa trabajar el ser? ¿puedes poner un ejemplo? ya ok el ser como lo definimos nosotros en la fórmula de action habla especialmente del pensar ya tiene que ver con tu propósito de vida quien está incluso conectado con tu legado ya tú no eres cualquier persona tú eres con nombre y apellido y buscas desarrollarte de cierta manera ese pensamiento te conduce a un cierto a una cierta cantidad de acciones para conseguir ciertos resultados entonces por ejemplo desde la perspectiva práctica si yo quiero montar hoy día una cafetería y no tengo ni idea de cómo hacer café lo más probable es que tenga que comenzar a estudiar de cómo hacer café a conocer cómo se comporta el consumidor del café y así sucesivamente de tal forma que incorpore todo ese conocimiento no solamente teórico sino vivencial para poder ponerme a los pies de ese consumidor y poder hacer que mi negocio sea exitoso ¿sí? ¿hola? 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 ¿Denise? Listo me por aquí bueno muchas gracias coach por la respuesta por aquí tengo ya las demás son nada más comentarios excelente presentación muchas gracias por el tema gracias Andrea ok por aquí otra pregunta Ricardo Gabriel pregunta ¿cómo construir futuro con tanto miedo colectivo? Ricardo ¿no? mira Ricardo como les decía yo la emoción del miedo no ni buena ni mala lo importante es que la trabajes desde el equilibrio ¿qué acciones vas a hacer tú en tu ámbito específico para trabajar ese miedo? ¿qué cuidado qué resguardo vas a tener pero cómo te vas a movilizar para que esos riesgos potenciales que ves no se materialicen o si se llegan a materializar tú tengas un plan B si tú contribuyes desde tu hereda y otros Ricardo hacen lo mismo desde su hereda créeme que se va a generar el quórum necesario ya la masa crítica para que el miedo dé espacio a una creación maravillosa como resultado de la crisis si nos quedamos desde el exceso de miedo que tiene que ver con el pánico que muchas personas están viviendo evidentemente no se consigue pero el paso el cambio comienza por ti ¿qué es lo que tú Ricardo y todos los Ricardo que pueden estar escuchando hoy día incluida yo voy a hacer o vamos a hacer diferente con cautela revisando los riesgos pero actuando excelente muchas gracias coach pues bueno estamos en tiempo por ahí se quedan dos que tres preguntas sin responder que pueden ser respondidas por el coach de cada uno de ustedes y pues no me queda más que agradecerle coach muchas gracias por su tiempo y gracias por la asistencia a todos muchísimas gracias a todos tengan presente que después de una buena crisis viene también un muy buen sol aprovechen que de trabajar en eso porque el buen tiempo también va a llegar ¿ok? un abrazo feliz día ¿Quién ? ¡Gracias! iben ¡Gracias! 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 D��